Y el tema que ha quedado del fin de semana, elecciones en Venezuela. La verdad es que se ha declarado como ganador a Maduro, como presidente, nuevamente reelecto. Y hoy fue proclamado cuando todavía se están contando los votos. Todavía, es decir, así de rápido, ¿no? Sí, muchísima expectativa porque fue muy alta inclusive la participación de los venezolanos a la hora de votar. Y eso hacía prever que se podía dar un cambio en el gobierno, pero cerca de la una y media de la mañana aproximadamente se dieron a conocer los resultados oficiales y Nicolás Maduro resultó reelecto. Obviamente que la oposición no reconoce esos resultados, como tampoco lo hacen nueve países de la región. Y hace un par de horas nada más, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, de Joe Biden, pidió que se publiquen todas las actas. Porque recordemos que Venezuela tiene voto electrónico. Ese dato no es menor, este Diego. No es un dato menor, se podría publicar todo. Primero, los datos podrían haber estado más temprano y ahora se podrían ver absolutamente como fueron. Pero hasta ahora el gobierno de Maduro se ha negado a eso y, bueno, se abrió la controversia, ¿no? Porque la oposición reclama un resultado justo, digamos. Bueno, vamos a hablar con un especialista en Derecho Constitucional. Usted ya lo conoce seguramente, es abogado, especialista en el tema de Derecho Constitucional, profesor emérito. Bueno, es el doctor Horacio Gentile quien nos está acompañando esta noche aquí en el programa. Un placer, doctor. Bienvenido. Buenas noches. Mucho gusto. Bueno, en primer término, ¿qué mirada tiene usted? La primera que se le plantea a partir de cómo han sido los comicios, ¿cómo se dio a conocer el resultado y la reacción que ha generado en el mundo? Bueno, lo primero es que vivimos de sorpresa entre sorpresas, ¿no es cierto? Todos los días tenemos algún acontecimiento. Ahora, ¿usted se sorprendió con esto de Maduro o no? No, no me sorprendió, pero no sabía cómo iba a ser, ¿no es cierto? De todas maneras, digamos, estamos, ¿no es cierto?, en una dictadura, ya tendríamos que decirlo así, de un gobierno de 25 años, ¿no es cierto?, que comenzó en el año 99 con Chávez, ¿no es cierto?, que tuvo un gobierno autoritario, pero digamos que no perjudicó mucho a Venezuela como lo perjudicó Maduro posteriormente. Y, digamos, Venezuela a partir de esta última parte del gobierno, ¿no es cierto?, ha tenido un grave problema porque el país se ha quebrado con motivo de que 7.700.000 personas, ¿no es cierto?, se han ido de Venezuela. Doctor, usted conoce, digamos, venía siguiendo la trayectoria del candidato opositor, que fue segundo de Maduro con 44 y algo más de votos, que es Edmundo González Urrutia. ¿Quién es González Urrutia? Él ha sido un diplomático, ¿no es cierto?, ya tiene 74 años, ¿no es cierto?, otra de las novedades últimas de los últimos tiempos, ¿no es cierto?, no tanto como lo tiene Biden, ¿no es cierto?, o como lo tiene Trump, pero en definitiva esto de haber cambiado la edad de los líderes políticos, ¿no es cierto?, es un fenómeno nuevo, ¿no es cierto?, que se ha dado. Y este hombre es un hombre ya maduro, ¿no es cierto?, tiene un antecedente de lo que acá llamaríamos democracia cristiana, en Venezuela se llama el partido COPEI, ¿no es cierto?, él tuvo algunos antecedentes. Por eso verán ustedes que es un hombre moderado, ¿no es cierto?, y que a pesar, ¿no es cierto?, de su edad, y de el fuerte liderazgo, ¿no es cierto?, que tiene María Corina Machado, ¿no es cierto?, que ha sido la que ha hecho la campaña, incluso porque, digamos, el fraude o las trampas que ha habido, digamos, en la campaña comenzó mucho antes, ¿no es cierto?, por ejemplo, a esta mujer la habían inhabilitado, ¿no es cierto?, además estos candidatos no podían usar los aviones, ¿no es cierto?, han tenido que recorrer por su cuenta el país, ¿no es cierto?, y un país bastante grande, ¿no es cierto?, que tiene 24 distritos, y bueno, frente con una gran desventaja con el gobierno de Maduro, que era el candidato que en su lista, ¿no es cierto?, que en la lista de papel, ¿no es cierto?, tenía 19 fotos de él, perdón, 13 fotos de él, ¿no es cierto?, y el pobre González Urrutia, ¿no es cierto?, figuraba perdido entre estos otros candidatos que sacaban el 1% o el 2%, que eran candidaturas falsas, o sea, todo ha sido una gran trampa, ¿no es cierto?, no solamente lo que hemos visto ayer en la televisión, de que no se ha hecho publicidad, y fíjense con un sistema que, digamos, electrónico, conocido de votación, haber esperado 6 horas en absoluto silencio, y sin ninguna posibilidad, ni siquiera las bocas de urna, ¿no es cierto?, se podían publicar. Es más, creo que se difundió una que después se... Sí, sí, pero... Se pudo observar que era totalmente falsa. Estaba prohibido, yo lo que le digo, está prohibido. Entonces, si usted se puso en todos los canales de televisión, iba a ver que ninguno lo decía, ¿no es cierto?, por ahí alguno decía alguna referencia de ese tipo de cosas. Doctor, yo en el comienzo decía que la alta participación daba a indicar que la oposición podría lograr un resultado importante. ¿Usted coincide con eso? Sí, totalmente. Oiga, perdón, cuando hablamos de Venezuela no hablamos de los 29 millones de habitantes, ¿no es cierto?, sino estamos hablando de los 7.700.000, casi 800.000, 8 millones que están afuera. Usted ha visto lo que pasó en nuestro país, ¿no es cierto? Afuera hay 7.800.000. ¿Cuántos han votado? ¿Cuántos podían votar de esos? 200.000. Se acuenta menos del 10%. En la Argentina, ¿cuántos han votado? Primero había un solo lugar de votación, que era en Buenos Aires, ¿no es cierto? Estábamos hablando de la Argentina ahora. En Buenos Aires votó 2.000, ¿se acuenta? O sea, de los 200.000 que hay, ¿no es cierto?, 2.000, ¿se acuenta? O sea que es una trampa. Oiga, ¿qué hubiera pasado si hubieran podido votar los 7.700.000 que están en el extranjero? Ahora, doctor, ¿hay posibilidades? ¿Y por qué no iba a votar esa gente? No, no, por supuesto, está clarísimo. ¿Usted cree que en el sistema tal como está en Venezuela es posible la revisión internacional de los resultados? Bueno, oiga, vivimos en un mundo, digamos, muy globalizado, ¿no es cierto? Y el perjuicio que va a causar este acontecimiento político es muy grave, porque estos 7.700.000 es muy probable que se aumenten si esta situación se mantiene de esta manera. Porque usted sabe, ¿no es cierto?, que hay mucha gente, el país está quebrado porque están quebradas las familias, ¿no es cierto? Usted va y ve todos los reportajes que se han hecho, ¿no es cierto?, y dice, yo tengo un tío, yo tengo mi hijo allá, tengo mis padres allá, él tiene el otro lado, ojalá que puedan volver, ¿no es cierto? Y le hablan los de acá y dice, yo quisiera volver también, o sea, en definitiva, es un país quebrado y económicamente también está quebrado. O sea, la producción petrolera... Aún a pesar de los recursos. Sí, sí, no, está bien, tiene los recursos pero no los vende. O sea, usted ha visto, ha caído la producción petrolera, digamos, y los beneficios que eso significa para un país que es uno de los países más ricos de América. Pero, ¿qué herramientas concretas tiene la comunidad internacional para intervenir, accionar la OEA? Bueno, oiga, la presión que está ocurriendo ahora de muchos países, incluso países que no son de gobierno de extrema derecha, ¿no es cierto?, como ha pasado en Chile, por ejemplo, ¿no es cierto?, bueno, preguntan, ¿no es cierto? El mismo, digamos, de Brasil, ¿no es cierto?, le ha planteado, es decir, el que pierde se va, ¿no es cierto?, eso lo planteó de antes. Todavía no hay una concreta resolución y a lo mejor, ¿no es cierto?, esto puede dar lugar también a una negociación, ¿no es cierto?, porque no se olvide que en el caso concreto de Brasil y Colombia, son los que ligan esta migración, y oiga, y no es tan fácil cuando tiene mucha gente, o sea, está muy bien, tenemos que ser muy generosos, ¿no es cierto?, con los que vienen de afuera, pero cuando le viene un millón de personas, o le vienen 500 mil personas, digamos, no es tan fácil. Ahora, Maduro no creo que tenga, digamos, ánimo como para poder negociar, él se siente ganador, a no ser que haya una fuerte, no solamente presión internacional, sino presión social interna. Bueno. Hoy ha habido manifestaciones, por ejemplo. Bueno, mi experiencia política me dice, ¿no es cierto?, lo mismo que pasa con lo que hemos discutido acá en este programa sobre temas internos. El primer problema que tiene que resolver la política es su legitimidad. O sea, acá en Argentina ni en Venezuela vamos a resolver el problema económico en la medida que no tengamos un gobierno confiable. Y la confianza se da en cumplir con la Constitución, en que las elecciones tienen que ser limpias, en que el gobierno tiene que gobernar en función del bien común y no de sus propios intereses, ¿no es cierto?, Juan. Entonces, ¿cuál es el panorama del futuro de Venezuela? Yo comprendo, incluso más, le puedo decir yo lo comprendo porque yo estoy en la política y he actuado, ¿no es cierto? Comprendo la situación del gobierno de Venezuela. ¿Por qué se quedan? Porque no se olvide que otra de las trampas que hicieron fue separar la elección del momento de la asunción. Usted ha visto que la elección es a un julio, ¿no es cierto?, y asume recién en enero. Bueno, incluso eso está pensando también por si pierdo, porque ¿qué hago?, ¿qué hace la gente que está comprometida con la corrupción y que no puede salir a otros países? ¿A dónde se va a ir Maduro? ¿A Nicaragua? ¿A Cuba? ¿A dónde se va a ir, digamos, si se tiene que ir del país? ¿Se da cuenta? Porque no sé si va, digamos, en otros países, ¿no es cierto?, va a ser bien recibido, ¿no es cierto? Entonces, el problema de la legitimidad es muy importante para los países. O sea, hubo una gran oportunidad en esta oportunidad porque la oposición se unió, ¿no es cierto?, y realmente yo creo que ganó la elección, ¿no es cierto?, y con un gran apoyo popular. Eso podría haber sido un paso muy importante para que Venezuela se recupere, incluso para que vuelva gente que se fue anteriormente. Doctor, me voy cinco o seis capítulos más adelante y tomando en cuenta lo que usted dice, ¿puede haber en esta negociación que usted plantea eventualmente un periodo de transición donde Maduro salga del primer foco y el gobierno sea otro, por más que siga siendo el oficialista? Bueno, no sé si usted ha seguido los discursos especialmente de González Urrutia, que ha sido siempre muy moderado, ¿no es cierto?, y él sabe, ¿no es cierto?, que si él ganaba, ¿no es cierto?, iba a tener que resolver el problema de toda la corrupción que había y de esta gente que no tiene a dónde ir, ¿se da cuenta? O sea, yo creo que la solución no era una... O sea, una de las ventajas de la oposición es que con su posición moderada, ¿no es cierto?, creo, ¿no es cierto?, que pensaban que había que hacer una transición. No es tan fácil salir de una dictadura de un día para otro. No, claro. Y no es fácil reubicar a esa gente porque esa gente no se puede quedar en el país y no puede ir a otros países, ¿se da cuenta? Incluso hasta por las cuestiones penales que tienen. Bueno, dejaremos aquí el punto suspensivo porque me parece que la historia de Venezuela y el resultado de la elección y toda la repercusión internacional va a seguir dando para el comentario. Y le agradecemos, doctor, muy amable. No, gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. En instantes, en Con el diario del lunes, tenemos más información para usted. No se va así. Gracias. 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 Gracias.